Buenas noches a todos. Oficialmente se ha promulgado la infame ley que reforma el sistema de inteligencia nacional en materia de la Dirección Nacional de Investigaciones, el organismo reconocido nacionalmente como el organismo de inteligencia encargado de la recolección y prevención de accidentes que puedan atentar en contra de la soberanía nacional. La Dirección Nacional de Investigaciones, aunque una organización bastante desconocida hasta estos momentos, ha tenido grandes participaciones a lo largo de la política dominicana nacional. Como hemos podido ver también, en el pasado han habido casos como por ejemplo la vez que detuvieron al ciudadano iraní por sospechar que este era un espía y que eventualmente tuvieron que liberarlo. ¿Quiénes fueron ellos? La Dirección Nacional de Investigaciones. Lo arrestaron al sospechar de que este era un supuesto espía, pero luego se demostró que este no lo era luego de la intervención de varios políticos dominicanos, principalmente personalidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. La reforma que se ha promulgado ha contado con el apoyo de todo el poder legislativo, desde la Cámara de Diputados hasta el Senado. Con esto tenemos que preguntarnos realmente, ¿qué tan buenos son nuestros políticos más grandes? ¿Qué tan buenos son nuestros legisladores? Según la Constitución, un legislador se encarga de fiscalizar, representar y legislar a favor del pueblo dominicano. Pero, ¿qué tipo de legislación es aquella que se basa en restringir nuestras libertades de opiniones, aquellas que restringen nuestras libertades de privacidad? La Dirección Nacional de Investigaciones ha pasado de manos del Ministerio de Defensa a la Presidencia. Con esto tenemos que ver con que oficialmente el presidente es el único que le puede dar órdenes a este organismo que tiene tanto poder. Esto hace, de facto, al director del DNI, que es la abreviatura de la organización, como la tercera persona más poderosa de nuestro país, ya que será él el que maneje la información con relación a los políticos tanto de oposición, como los oficialistas, como otras personas que puedan ser investigadas por el gobierno sin ninguna orden judicial. Con esto, oficialmente, esta organización es totalmente asemejada y comparada con el Servicio de Inteligencia Militar Trujillista, que durante mucho tiempo gobernó a nuestra nación con mano de hierro, ya que ambas tienen algo en común, y es que solamente responden a una sola persona. El DNI actualmente solamente responderá únicamente al actual presidente Luis Sabinader, y los legisladores votaron a favor. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo que se diga, el oficialismo nunca es eterno, ningún partido lo es. Entonces, estos partidos, cuando estos tengan alguna oportunidad, podrán hacer lo que quieran con el DNI, y de esta forma podrán lavarse las manos acusando al partido actual. Esto es un atentado a la democracia, esto es un atentado en contra de nuestras libertades civiles. Buenas noches, vuelvo con ustedes.